Música Vamos a ver dos ejercicios con frases para practicar los verbos modales. El primero va a ser más facilito y el segundo pues un poquito más complicado pero tampoco. Ahí tenéis una frase y hay que añadir la forma presente del verbo müssen o sollen en los huecos de las frases que faltan. Dependiendo si hay obligación externa o obligación interna, obligación moral, pues será un verbo modal u otro. Primera, du, espacio en blanco, dich, behäilen, sonst kommst du zu spät. Debes darte prisa, behäilen, darse prisa, o llegarás tarde, si no vas a llegar tarde. Te están diciendo desde fuera que te des prisa, te están dando, digamos, una obligación desde fuera. Entonces, du musst dich behäilen, sonst kommst du zu spät, musst. Segundo ejemplo, er nicht so viel rauchen. Él no fumar tanto, él no debe fumar tanto. Esto es un consejo, entonces aquí hay que usar el sollen. Er soll nicht so viel rauchen. Ich heute unbedingt zum sanarzt. Hoy ir al dentista sin falta. Unbedingt sin falta. Tengo que ir al dentista. Pues es algo que necesito, es una obligación, digamos. Ich muss. Ich muss heute unbedingt zum arzt, zum sanarzt. No hace falta decir gehen, porque el zum ya implica que va a haber movimiento hacia ese lugar. En este caso es una persona, pero se entiende que vamos a la clínica del dentista. Deine Kinder, bitte ein bisschen leise sein. Ich möchte schlafen. Tus hijos, no hacer tanto ruido, ser más silenciosos. Me gustaría dormir. Pues aquí estás, aunque sea desde fuera, pues no puedes, digamos, obligar. Estás pidiendo a una persona, pues que a sus hijos les haga callar. Dus, deine Kinder sollen bitte ein bisschen leise sein. Tus hijos deberían ser un poco más tranquilos, más silenciosos. Solen. Vamos al segundo ejercicio. Aquí hay que transformar las frases del perfecto al pretérito. Sie hat heute nicht länger arbeiten wollen. Ella no ha querido trabajar más tiempo. Pues al pasado sería el wollen, pasarlo al pretérito. Sie volte y quitamos el haben. Los verbos modales usan haben para hacer el tiempo perfecto, pero aquí en el pretérito obviamente no hacen falta. Sie wollte heute nicht länger arbeiten. Ella no ha querido, perdón, ella no quiso trabajar más tiempo. El pretérito. Siguiente. Der Patient hat viel spasieren gehen müssen. El paciente ha tenido, la obligación ha debido, ir a pasear mucho. Entonces, lo mismo. Quitamos el haben y el müssen, que estaba al final de la oración, lo pasamos a segunda posición y en pretérito. Der Patient musste viel spasieren gehen. El paciente tuvo que pasear mucho. Vamos a otra. Sie hat gestern abend nicht ins Kino gehen dürfen. Ella no ha tenido permiso para ir al cine esta noche, ayer por la noche. Pues lo mismo. Quitamos el haben y el dürfen. No ha tenido permiso para ir a la persona en pretérito. Sie durfte gestern abend nicht ins Kino gehen. Ella no tuvo permiso ayer por la noche para ir al cine. Y vamos a la última. Sie haben nicht mitkommen wollen. Ella, bueno en este caso ellos, ellos no han querido venir con nosotros, no han querido acompañarnos. Pretérito, sie wollten nicht mitkommen. Ellos no quisieron venir con nosotros. Lo dejamos aquí. En la descripción tienes otro enlace a otro ejercicio sobre este mismo tema. Y nos vemos en otro vídeo. Y nos vemos en otro video. Y nos vemos en otro video. Gracias por ver el video